Ayer vimos al señor Osorio hacer burla también sobre la pobreza. Miraba al suelo diciendo, ¿dónde están los pobres? ¿Por dónde estarán? Busquen mejor a ver dónde está su vergüenza. Lo que les aseguro que no van a encontrar son los 32 millones que a usted se les dejaron de gastar en exclusión social porque quizás acaben en algún paraíso de algún opositor. Tiene usted razón, señor Ayuso, usted no gestiona sentimientos, usted gestiona indignidad. Y entre tanto, la tenemos criticando a las ayudas de maternidad. Esa prioridad de su legislatura por la que usted me habla. Mire, señor Ayuso, le voy a ser muy clara. Las escuelas infantiles no son un derroche, son un derecho. Los permisos de maternidad y paternidad no son un derroche, son un derecho. El cuidado de los menores con enfermedades graves no son un derroche, son un derecho. El único derroche, señor Ayuso, son los 283.000 euros que se ha llevado crudos su hermano. Gracias.